Felicidad visita cada mañana a Juan Yuladia en su propio domicilio, ubicado en Yeste, una localidad de la Sierra de Albacete. Les ayuda con las tareas domésticas y en el aseo personal desde hace ocho años, lo que ha hecho que se convierta en un miembro BAS de la familia. Es otra hija más, es otra la casa más. La verdad es que este servicio que han puesto, la verdad es que es lo de lo mejor que han podido hacer. Para mí es bonito, es gratificante y la verdad que muchas veces te sales de la casa de los usuarios satisfecha de la labor que has hecho y de simplemente las palabras que te han dedicado ellos así amablemente, porque muchas veces te dan las gracias y la verdad que sí. Yo estoy contenta con este trabajo y disfruto. Esto es posible gracias a las ayudas al servicio a domicilio que ofrece la Junta de Comunidades a través de convenios con los diferentes ayuntamientos de la región. El objetivo es evitar la institucionalización porque se reducen costes y se da mayor bienestar a la persona que recibe el servicio. Ha dirigido a prestar apoyos bien domésticos o personales para que esas personas puedan estar en su domicilio el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones. Ahora mismo estamos atendiendo a más de 1.700 usuarios. Vamos a terminar el año posiblemente superando los 1.800 usuarios, principalmente usuarios que estarían encuadrados en el sector de mayores o tercera edad. Los gastos de este servicio se cubren mediante copago. Por ello, la Junta de Comunidades aprobó el pasado mes de septiembre una ampliación de más de un millón y medio de euros en las ayudas a domicilio, lo que supone que se atenderán a 1.600 personas más en 446 municipios de toda la región. Y la aportación es tanto de la Junta de Comunidades como de los ayuntamientos, del propio consorcio a través de los presupuestos que aporta la Diputación Provincial y del usuario de acuerdo a su capacidad económica. El principal beneficio de este servicio es que permite a la persona usuaria continuar en su entorno familiar, ya que puede seguir viviendo en su propia casa. Yo digo que casa pasa como las madres, hay una nada más. Es un apoyo del que no solo se beneficia el matrimonio, también sus dos hijas, ya que pueden realizar su jornada laboral con la tranquilidad de saber que sus padres están en las mejores manos.